Voy a... No, no me voy a poder. Venga. Vamos a... Anitilarlo, está como sea. Así. Con un dedito. Vale. Algo aprende este. Rugido. Estás bien, chiquitino mío. Bueno, chiquitino mía. Venga, vamos al centro Pokémon. Y ahora sí es lo que íbamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a ir lo que íbamos. Vale, de momento tengo miembros de mi equipo, pero vamos. Chiquitinos. Así que venga. Vamos a continuar. Que este es el camino bueno. Bueno, si es que el Firajit merece el paz. A ver, voy a huir porque como mi Oscar va a gastar de más alto nivel, así que bueno. Y vale, llegamos al pueblo. Pueblo Marinda. Aquí es. Vale, aquí es el pueblo donde están. Venga. Pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día más, ¿de acuerdo? Hemos evolucionado. No hemos hecho gran cosa de lo del gimnasio, pero hemos evolucionado mi Oscarada. De flor a gato a mi Oscarada. Espero que les sigo solo un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.